Saludos galera, nuevo vlog, hoy es el Taurus Tournament de Shoujo Roll Cup Amanecimos con bastante lluvia, pero seguramente eso va a estar cambiando Un día entero de Jiu Jitsu, se viene una cosa de locos, van a haber unas luchas malditas Ya publicaron ayer las llaves, créanme, va a estar bueno, así que no se pierdan este video Síganlo y quédense hasta el final, arranquemos Galera, aquí estamos con Bombachito, vamos a ver a Los Preta ahorita Y Bombacho va a estar compitiendo más tardecito 5 de la tarde, qué rico día Sí, sí, cómo te friega eso la parte mental del juego, te afecta en algo, no? No, ya simplemente esperarlo, aparte que sí, puta, no compito como hacer Desde el Home Classic, que fue en la Spawn En el 2018 Sí, claro, en 2019 tú estuviste acá afuera Fue más médicos y la bobada Por la baja de peso me quedé afuera, no competí Entonces ya, pues, después de como dos años Bueno, está maldita, tus llaves están fuertes, ah? Esas te toca con Ivo Rocha, el... Ivo Rocha, ¿qué se llama? No, Felipe... ¿Felipe Pena? No, Felipe Santo Felipe Santo, Felipe Pena Muy temprano un loco en la mañana Es muy temprano, aparte la lluvia está... Exacto, la lluvia te hace querer estar en la cama Pero bueno, aquí vamos a ver un poco de juicu Unas luchas malditas Preta, adulto, va a estar de locos ¿A quién tienes de...? Después de Preta Después de Preta, Preta Master Y después, si no me equivoco, vienen los juveniles ¿Ah, juveniles? Son pocos ¿A quién tienes en Preta, adulto? Alcolo Alcolo, está fuerte esa llave, a Quintanita le tocó con el preta de Nueva Unión Sí, sí, es más grande Es más grande, es una lucha dura Yo no sabía que Quintana estaba en más de 75 Así que la federación lo tiene estresada, lo tiene ansioso Bueno, vamos para Taurus Tournament, para el Taurus Gym, aquí en La Joya Y ahí seguimos ¡Adiós! ¡Adiós! Pero en este gimnasio está de locos, malditos, súper grandes En el tercer piso está en la Academia del Profes Leo En el 21 de La Joya Y va a ser un torneo Bueno, parece que el colo no va a venir hoy día Así que la primera lucha que tenía, que era contra Julio del Campo Entonces ahí a Julio pasó Entonces, ¿contra quién le tocaría Julio? ¿Sabes? Cuando tienes ahí la... A ver, chequeate la información Chequeate la llave La llave es... Lo del Floreo Lera es gol del campo Contra el ganador de Víctor Soledito Leira Y Sebastián Santos Ok, o sea, el ganador de Cabrito contra Sebastián Santos Pero ya no gol del campo Pero va a estar maldita Esa lucha es buena, Cabrito contra Santos Por otro lado está Carlos Víctor Lino Fíjense que gana Y con un gol de oro ¡Uff! Bueno, igual hay buena lucha Así que vamos a ver qué trigo Bueno, en menos de 75 también está el maldito Chulo, está el runo por ahí Está Rafael Panchana Está Ciccú Ciccú Ya, 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 ya Maldito Hoy como siempre, hoy ecotoriana Son las 10 que no comienza Bueno, esto es normal ¡Ja, os! ¡Ja, os! ¡Pega! ¡Pega, vamos! ¡Pega con todos! ¡Pega, vamos! Está ahorita la final de menos 75, chule contra Antonio y todo. ¡Pega, vamos! ¡Adiós! ¿Qué tal Maestro? Se quedaron. Mucho marrón ahí. Bueno, ¿como es? Pues... ¡Ohh! ¡Ohh! Menos 75, ese lo llevaba Chuleta en decisión contra Antonio Torres y ahorita van más 75 adultos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Acabado la parte de Faixas Pretas En más 75, Master Preta Ganó Cabue, no me acuerdo bien el nombre Siempre se me escapa, pero el Faixas Pretas de Nueva Unión En segundo lugar le ganó La final a Cabrito Luego en menos 75 La final la ganó Chuleta En Master Preta La final más 75 No, menos 75 la ganó Patricio ¿Quién ganó la final? Más 75 en Master, Bombacho No me acuerdo ¿Hubo más 75 en Master Preta? Sí ¿Quién ganó la final? ¿Quién ganó la final, brother? Galera, estamos con la desinformación informada ¡Qué vaina! Bueno, no me acuerdo Ya nos acordaremos Y ahí les pasamos la info Pero... Bueno, eso Ahorita que vamos a hacer un poco de tiempo Hasta que le toquemos un bachito Que es como a las 5 de la tarde Como a las 8 de la noche Y bueno Eso, básicamente El día está rico por lo menos Así que No hay sol No hay calor Y allá dentro hay aire acondicionado Lo que es buen trip ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, tuve un problema con la batería en el celular Y no llevé un cargador extra Así que No, me perdí el final El resto de lo que fue la Copa El Tower's Tournament Principalmente La categoría de cintas cafés Que hubieron unas peleas Unas luchas En serio Muy, muy, muy bacanes Estuvo compitiendo Bombacho Que logró un segundo puesto Perdió la final Contra Felipe Santos En la categoría de menos 75 Luis Enrique Viles Ganó la final Le ganó a Miguel Goncalves Bueno En general Un torneo que estuvo muy, muy, muy bacán Espero que les haya podido gustar Pilas no se pierdan Si quieren ver las luchas completas Hay bastantes luchas Que tengo ahí Y que van a estar en la videoteca En patrón Así que Pilas Pueden convertirse en Patrons Desde un dólar Y acceder a esa videoteca Y en general Poder ver todas las luchas Que se dieron Ese día Hubieron unas peleas En serio Muy, muy, muy buenas Así que Tripeenlo Chequenlo por allá Y también No se olviden Que pueden estar aquí De paso aprovecho Y le agradezco a todos ellos A todos nuestros patrones Por apoyarnos Mes a mes Con eso sí Me voy a despedir Pilas la próxima semana No sé bien que se venga Pero entonces Ah Horse VAA No se lo pueden perder No se pierdan eso Va a estar bueno Segurísimo Las chicas van a mostrar Lo mejor de su arte suave Van a estar Dos de las tres De Mejor dicho De las cuatro Dos estuvieron compitiendo ahorita En la Shoujo Roll En el Taurus Tournament Así que Pilas No se lo pierdan Con eso sí Me despido Y nos vemos Us